hola qué tal vamos a ver este reloj que es un reloj automático de amazon de la marca time 100 y bueno la verdad que soy un pequeño aficionado a los relojes de pulsera me gusta coleccionar alguno de vez en cuando y lo voy sumando a mi colección y la verdad que estos automáticos pues son también mi debilidad y bueno pues me he decidido por este la verdad que me ha llamado mucho la atención vamos a echar un vistazo ya veis cómo viene en este estuche de simil piel muy bien presentado el estuche con la grabación del de la marca y vamos a echar un vistazo a ver qué tal bueno que os parece a mí desde luego me encanta no es un reloj demasiado grande no tiene una caja muy grande como podéis ver está dentro de los relojes estándar el tamaño de la caja de toda la vida con lo que es un reloj que bueno pues es atemporal porque igual dentro de unos años ya no se llevan los relojes tan grandes como ahora y se vuelven a llevar un tamaño más estándar en cualquier caso es un diseño como decía atemporal y bueno vamos a ver lo que viene en la caja aquí tenemos unas tarjetitas que ya las conozco por por otros que tengo y son de la marca y demás y bueno en la caja como veis por dentro con con este acabado a terciopelado el estuche está muy bien vamos a dejarlo por ahí y vamos a echar un vistazo a esta maravilla que como podéis ver se ve toda la maquinaria a través de la corona se ve todo perfectamente como como se va moviendo y bueno pues viene con estos plásticos de protección que voy a retirar ahora después para que lo veáis y bueno vamos a ver la parte trasera porque la parte trasera también tiene su puntillo y es que como veis es también de cristal a ver si lo podemos ver bien y si no ahora retiro todos los plásticos para que lo veamos bien pero bueno en principio ya ves que es una maravilla es un reloj muy bonito vamos a ver si lo podemos poner en marcha y ahí ya lo tenemos funcionando sin ningún tipo de problema por supuesto pues como decía estos relojes pues llevan una carga que es una batería que se va a cargar con el movimiento si lo dejáis un tiempo se van a se va a descargar esa batería lógicamente un tiempo puede ser una semana sin usar o dos semanas se va a descargar con lo que luego necesita otro tiempo de movimiento para volver a funcionar o sencillamente sé que se paran vale eso no es ningún problema lo ponemos en hora no lo ponemos en la muñeca y a rodar realmente tampoco hay mucho problema hay que tener en cuenta eso la parte buena que son relojes que bueno no necesitan cambiar la pila en ese aspecto pues a mí me encanta desde que me regalaron uno de pequeño me encantan siempre estos relojes de con mecanismo automático y bueno pues estos diseños también así muy clásicos pero bueno con las terminaciones de hoy en día no con este cristal la parte trasera tan pues tan impresionante que se ve toda la maquinaria la verdad es que me encanta bueno bueno pues ya lo tenemos aquí sin los plásticos ya veis la pulsera que bonita que es en acero y bueno la verdad que está muy muy bien terminado se puede observar que ningún eslabón se queda enganchado todo va fenomenal y aquí pues a ver si podemos ver un poquito mejor lo que os comentaba del cristal yo creo que si se verá un poquito mejor la parte de trasera ese cristal que nos deja ver toda la maquinaria y cómo funciona bueno el cierre el típico cierre doble qué fácil de utilizar así se queda enganchado y además se queda totalmente oculto de modo que el reloj una vez colocado pues no se va a ver prácticamente el cierre salvo estas dos pestañitas que al pulsar después se abre y bueno pues no hay mucho más que comentar si acaso lo vamos a pesar para que veáis el peso que tiene este reloj automático y lo dejaremos por ahí bueno y antes de pesarlo para que veáis cómo queda obviamente viene la pulsera muy muy grande para para poder abarcar cualquier brazo pero obviamente se puede cambiar y quitar eslabones y sin problemas vale eso sin problema pero para que veáis el tamaño del reloj que no es para nada para nada un tamaño escandaloso sí que llamativo vale porque tiene mucho dorado en toda la esfera pero la verdad que es bastante bonito a mí me gusta porque aunque no soy muy de relojes pues muy llamativo pero en este caso lo he justificado porque bueno ahí vemos la maquinaria y es un reloj automático y en este caso sí que me gusta que sea así la verdad así que bueno vamos a pesarlo bueno vamos a pesarlo ahí está y ahí lo tenéis 142 gramos lo normal para un reloj de acero de estas características el grosor ya veis qué tal es el grosor que marca el fabricante aquí no hay no hay más y bueno pues ese es el reloj automático de time 100 la verdad que yo encantado y bueno pues espero que el vídeo os haya sido de utilidad un saludo y nos vemos en la siguiente review hasta luego